Estamos desde la cancha de Guaranía Antonio Franco, aquí en Posadas, en Misiones, son las 6 menos cuarto de la tarde y estudiantes, atrás nuestro, ya realizando los ejercicios regenerativos después de un largo viaje. El equipo de Marcelo Vázquez, recordemos, salió desde Río Cuarto a emprender este viaje ayer a las 6 de la tarde. Bueno, ahí está el equipo bajo las órdenes del profe Paladino, detrás nuestro, tratando de dejar de lado el cansancio habitual de un viaje tan largo, casi 1300 kilómetros que separan Río Cuarto con una logística importante de estudiantes, eso hay que decirlo cada vez que el Celeste tiene la posibilidad de salir de Río Cuarto termina marcando diferencia en ese aspecto, salieron mucho tiempo de anticipación, pararon a cenar en San Francisco están alojados en un cómodo hotel, esperando lo que será el partido del domingo. Bueno, le prometemos ya desde hoy, desde viernes, tener cobertura diaria de lo que va a ser el periplo de estudiantes aquí por la tierra colorada, una ciudad de posadas realmente extraordinaria, con una costanera increíble el río Paraná siendo una muestra majestuosa de cómo una ciudad puede generarse en torno a algo tan imponente como es el río Paraná, con la vegetación frondosa típica de la provincia de Misiones esa tierra bien colorada que está presente en todos lados. Bueno, aquí está el Celeste pensando en lo que será el partido del domingo 3 de la tarde en Garupa aquí nomás cerquita, 14 kilómetros esperando por el choque de ida contra Cruceros del Norte.